El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela evaluó lo que fuera la entrevista del presidente Nicolás Maduro con el periodista José Vicente Rangel realizada el día 17 de noviembre de este año y desde el Partido Comunista vemos con mucha preocupación las declaraciones dadas por el presidente Nicolás Maduro en torno a la dolarización de pacto que se viene dando de la economía venezolana, porque eso refleja una política de Estado complaciente con el gran capital. Desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros hemos señalado que la dolarización que se viene dando de la economía venezolana en primer lugar va en detrimento de los salarios de los trabajadores y trabajadoras y favorece al gran capital. La gran mayoría del pueblo venezolano cobra salarios en bolívares, sus ingresos y el patrimonio familiar es en bolívares y frente a una economía dolarizada cada vez tiene menor capacidad el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Ese salario que hoy está bonificado en un 50% y nosotros hemos señalado desde el Partido Comunista de Venezuela la necesidad de desbonificar el salario frente a esa política de dolarización por supuesto entonces se afecta al pueblo venezolano. Es cada vez más difícil adquirir los productos y los insumos necesarios para la vida diaria del venezolano y venezolana. Eso ha generado un nivel de especulación y de inflación que hoy indudablemente hace muy difícil la vida cotidiana de nuestro pueblo y frente a eso el Partido Comunista Venezuela entonces llama a tomar medidas que permitan proteger la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador y eso no es a través de la dolarización de pactos que se viene dando en la economía. Eso es protegiendo la moneda nacional, eso garantizando que los bienes necesarios para los venezolanos y venezolanas puedan ser adquiridos a través de su salario que se vengue dignamente del trabajo de nuestro pueblo. En segundo lugar, esa economía dolarizada de facto aumenta la desigualdad, esa brecha desigual entre la gran mayoría del pueblo venezolano que ganamos en bolívares y por supuesto una minoría que tiene ingresos o que tiene ahorros en dólares. Una brecha desigualitaria que cada vez va en mayor aumento. En tercer lugar hay que señalar que todas esas transacciones en moneda extranjera, en dólares o en euros, su mayoría en dólares, no pasan por el sistema bancario nacional. No se percibe ningún beneficio para el Estado venezolano, ni existe ningún control de todas esas transacciones que se dan en dólares entre particulares. Cuarto lugar, señalar que con la dolarización de la economía el Estado venezolano va perdiendo soberanía sobre su moneda. Como sabemos, las decisiones que se tomen sobre una moneda extranjera no se deciden desde el Estado venezolano, no se deciden desde las instituciones financieras del Estado venezolano y desde el Banco Central de Venezuela. En el caso del dólar se deciden desde la reserva federal desde el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto esa pérdida de soberanía afecta a la nación venezolana. Hay denuncias de que en los estados fronterizos cada vez más se niegan a recibir el Bolívar como instrumento de compensación y frente a esto el gobierno nacional, hacemos un llamado para que el gobierno nacional esté alerta y esté vigilante de lo que está ocurriendo en esos estados fronterizos, donde la población sufre de exigencias de comerciantes, de los dueños de las bodegas, de abastos, de los prestadores de servicios públicos que se niegan a recibir el Bolívar y que exigen al dólar como moneda de compensación. En quinto lugar queremos señalar que la dolarización de facto favorece la concentración y la acumulación del capital. Favorece a los que más tienen dólares, favorece que el gran capital se beneficie de esta dolarización y por supuesto, repito, todo ello va en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hacemos un llamado al Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro a que reflexione sobre la situación que se vive hoy en el país con la economía venezolana y que se tomen medidas que permitan proteger a los trabajadores y trabajadoras.